¿Qué tal? ¿Se me escucha? Correcto, Johnny. Si te escucha bien. Ya, muy bien. Bueno, primero, buenas tardes, compañeros, los que están presentes. Mi nombre es Johnny Zullio Teodoro, estudiante del octavo ciclo de la carrera de Ingeniería de Minas. Y vamos a proseguir con esta segunda sesión de las etapas de un proyecto minero, ¿no? Con la ayuda de mi compañero también, Samuel Denis Argue Clemente, ¿no? Bueno, como lo mencionamos, somos estudiantes, vamos a cursar el octavo ciclo de la carrera de Ingeniería de Minas. Y, bueno, vamos. Siguiente. Bueno, recordándoles un poco sobre el temario, ¿no? Que hablamos en la primera sesión del marco legal, de las etapas de un proyecto, y más que todo, de las etapas de un proyecto minero, ¿no? Como ya hablamos, el Catello de Prospección, la Exploración. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el diseño y la construcción, ¿no? Vamos a dar ahí unos tópicos. Y también vamos a dar unos alcances de operación. Y la siguiente sesión, el día viernes, hablaremos un poco sobre la comercialización y lo que es el cierre y poscierre de la mina, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Bueno, siempre es bueno recordar el marco legal en el cual vamos a trabajar, ¿no? Bueno, esto es para recordar el marco legal minero, ley número 26281, bueno, específicamente en la Ley General de Minería, 01492-EM, en el título preliminar número 5, número 6, son actividades de la industria minera las siguientes, Cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, de lo que hablaremos hoy, comercialización y transporte minero. La calificación de las actividades mineras corresponde al Estado, ¿no? Siguiente. Bueno, etapas de un proyecto minero, diseño y construcción y explotación. Siguiente. Bueno, también recordando de dónde nos ubicamos, ¿no? Etapas de un proyecto, recordar también el riesgo y el valor del proyecto, ¿no? Cuando se empieza un proyecto, el mayor riesgo está en la prospección y la exploración. También hay un valor también, un grueso de valor, ¿no? Y a medida que avanzamos, nuestro valor se incrementa, ¿no? Nuestro posible yacimiento, que más adelante puede convertirse en una mina, ¿no? En una mina por el beneficio económico. También podemos resaltar que el diseño y la planeación y la construcción también está donde se da el, donde tiene el mayor porcentaje de dinero, ¿no? De inyección de dinero, ¿no? Y lo que hablaremos también. También, y la explotación, ¿no? Que también corresponde a la operación misma. Siguiente. Bueno, diseño y construcción. Siguiente. Bueno, hablemos un poquito del diseño y del planeamiento. Tiene que ver básicamente con la infraestructura, ¿no? Que vamos a hablar con la explotación, las actividades complementarias y el beneficio, ¿no? Digamos, ¿por qué extracción? Bueno, vamos a hablar, se refiere a la planta, ¿no? Donde vamos a extraer, ¿no? Y que será explicado por mi compañero más adelante, ¿no? Tiene el proceso de cominución, después el proceso de la molienda y, ¿cómo se llama? El concentrado en sí, ¿no? El que va a ser comercializado. Bueno, el procesamiento, también, corresponde también al mismo proceso, el transporte. ¿Por qué el transporte? Porque, digamos, distingámoslo de una operación a cielo abierto y una subterránea, ¿no? Si es una a cielo abierto, entonces debe tener las vías adecuadas, ¿no? Recordemos que también se mueve en bastante volumen y el transporte minero es de mayor envergadura, son más grandes, ¿no? Transportan 400, 320 toneladas, ¿no? De gran envergadura. Ahora, también, el proyecto debe tener su abastecimiento energético, ¿no? Debe tener sus propias plantas, ¿no? Porque ellos demandan mucha energía, ¿no? Y, con respecto al personal, podemos hablar del mismo campamento y, en operación a subterránea, el polvorín, ¿no? El polvorín es donde se almacenan estos explosivos, todo, ¿no? Podemos también rescatar algunas bodegas, ¿no? Donde se pueda abastecer, ¿no? Digamos que estamos haciendo una operación de perforación, nos abastecemos de acero de perforación, ¿no? Como es el shang, el coupling, las barras, los arrenos y las brocas, ¿no? Bueno, siguiente. Y ahora, hablando un poco sobre el... Nos enfocamos en Perú. Vamos a hablar un poco de la cartera de proyectos de construcción. Y esto van a comprender una gama de... Se van a dividir más en cuatro. Digámoslo así, en cuatro fases, ¿no? En cuatro capítulos, ¿no? Y las características que tiene son, es que la inversión, el CAPEX, los gastos de capital superan, son mayores o iguales a los 70 millones de dólares. Su inicio o puesta en marcha será en los próximos 10 años, ¿no? Y tienen la tendencia o están en vía de desarrollo los estudios de factibilidad que ya hablaremos un poquito más adelante. Y complementaremos sobre la primera sesión, ¿no? Una pregunta ahí también, ¿no? A ver, siguiente. Bueno, ahí podemos saber algunos proyectos de construcción de mina. Está proyectado que son 46 proyectos. Esto lo saqué del boletín, de la cartera de proyectos de construcción de mina del septiembre 2020. Y lo que se proyecta hacia este año, ¿no? Es en adelante. Ahí podemos observar algunos, ¿no? Y distingamos esas, las etapas de avance. ¿Por qué etapas de avance, no? Dice construcción, ingeniería de detalle, factibilidad y perfectibilidad. Bueno, esas son todas las fases que yo les comenté anteriormente y corresponde a ello, ¿no? Y también tenemos un monto de inversión y la región en donde se puede dar. También acotar que acá están los que tienen una fecha definida o los que ya están avanzando y van a terminar. Porque hay algunos que, como dije, son 46, creo que hay 17. El resto está por definir, ¿no? Pero ya tienen una cierta etapa de avance, ¿no? Siguiente. Bueno, este, el inicio de construcción de minas, ¿no? Lo que se proyecta, ¿no? Al 2021, esperemos que sea así, ¿no? Y también tiene, este, ahí tiene los costos más o menos, ¿no? Lo que va, lo que demanda, ¿no? 2021, 2022, 2023. Esto con fines estadísticos y para ver, este, qué nos, qué es lo que viene en el futuro, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, ahí podemos ver, este, la totalidad de la inversión en proyectos. Ya sea en cualquiera de las cuatro fases que mencioné. Y se distribuyen a todo el Perú, ahí lo podemos ver, ¿no? Cajamar, Capiura, la Mayeca, la Libertad, etc. Siguiente, por favor. Ahora bien. Distinguimos algunos proyectos Grenfell, ¿no? Y los Brownfield. Así, Grenfell, la... Un pequeño concepto son los proyectos nuevos, los que se van a iniciar. Y tenemos ahí, que son la gran mayoría. También tenemos los Brownfield. Los Brownfield son los ya preexistentes, ¿no? Y acá tenemos que diferenciar entre lo que son, este, proyectos de ampliación y los proyectos de reposición. Los proyectos de ampliación, como su mismo nombre lo dice, busca ampliar la capacidad productiva y los proyectos de reposición busca mantener el ciclo productivo, ¿no? Dado que puede haber bajado, puede haber disminuido las... Se encuentran bajas leyes o hayan bajado las reservas, ¿no? Siguiente. Bien. Bueno, y acá como quise distinguir las cuatro fases, ¿no? Importantes, ¿no? Son las fases que nos conllevan a la construcción de la misma, ¿no? Dar ya inicio ya a la construcción. Tenemos el de prefactibilidad, que hay un buen porcentaje. Factibilidad. Ingeniería del detalle y construcción, ¿no? Y esto hablaremos un poquito también más adelante, para detallarlo. Siguiente. Bueno, no nos olvidemos tampoco, ¿no? Caracterización de un proyecto, ¿no? Tu tipo de proyecto, proyectos nuevos, Greenfield y los Brownfield, ¿no? Los de ampliación, la reposición. Ampliación, de ampliar la capacidad, la capacidad productiva y la reposición de mantener, ¿no? Debido a que bajan las... Se encuentran en el yacimiento, en la mina, pocas bajas leyes, o que tal vez tus reservas se hayan disminuido, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora detallamos un poco de la etapa de avance, ¿no? Hay que recordar esto muy, muy importante, ¿no? La etapa de prefactibilidad, que empieza acá con un pequeño detallito. Empieza con un estudio económico preliminar, ¿no? Y esto empieza, recordemos, de la sesión, de la primera sesión, empieza ya culminando la etapa de exploración, ¿no? Cuando ya hicieron la campaña de taladro, se delimitaron el yacimiento, y se hace ese estudio para ver si sigue invirtiendo o no. Básicamente es eso, ¿no? La inversión. O sea, las etapas que se mencionan aquí, básicamente es la inversión. Y un estudio de factibilidad ya es cuando... Haces el mismo... Ya tienes el mismo estudio, o lo estás recién desarrollando. ¿Por qué? Porque aquí se selecciona, se escoge el... Se determina la capacidad de planta, o sea, donde vas a tener tus concentrados. Se selecciona la capacidad de la mina también. ¿Qué operaciones vas a hacer? También se selecciona el método de minado, ¿no? El método de minado puede ser subterráneo o atajo abierto, ¿no? De repente algunos compañeros ya han visto y algunas sesiones de los capítulos de subterráneo. Se pueden enterarse un poquito más. Ya, estamos en estudio de factibilidad. Y ahí también, aparte de seleccionar tu método, tenemos el... Tienes que hacer como un inventario, ¿no? O sea, qué labores vas a hacer, ¿no? Labores de acceso, de desarrollo. De desarrollo para llegar a tu mineral, ¿no? Y también juegan un papel importante lo que es los estudios de impacto ambiental, ¿no? Y que esto se va a dar a lo largo del desarrollo de la mina hasta el final, ¿no? Hasta el cierre y el poscierre. Y también muy importante la inversión, ¿no? Como ya les mencioné, estas etapas se dirigen a la inversión, ¿no? Acá, en esta etapa de factibilidad es donde ya tienes todo listo y estás como para... No tiene la aprobación de inversión todavía. O sea, vas a decirse factible o no para decir que llega la inversión. Y acá es donde la ingeniería de detalle llega... Dices, ¿no? Ya queremos invertir. Entonces, tienes el visto bueno de la inversión. Disculpen. Tienes el visto bueno de la inversión. Algunos sanamientos más de la mina, otros papeles. Entonces, ahí se da el visto bueno y iniciamos la construcción. Y aquí en la construcción... Bueno, yo lo encontré por ahí en la red que es preferible dar este... Que se termine la construcción de la planta, ¿no? Lo que va a ser el beneficio. Y llegar hacia donde está el mineral, ¿no? Dado por las labores de desarrollo y avance. Una vez dado que se termina la construcción y ahí mismo haces el match, ¿no? Donde empieza a trabajar la planta para no tener la planta ociosa, ¿no? Eso es lo que... Eso es lo que se dice, ¿no? Ya acabamos las etapas y, bueno... Siguiente. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Superficial o subterráneo? Bueno, y para ello tiene algunos principales parámetros, ¿no? Lo que es el stripping ratio, que es la comparación entre el tonelaje de desmonte dividido entre el tonelaje de mineral. El yacimiento. Tiene que ver la geometría del yacimiento, la ley y todo, ¿no? La recuperación. La recuperación, no sé si en planta, ¿no? ¿Por qué método lo vas a hacer? ¿Por la exhibición o por concentración? Mi compañero también más adelante lo va a explicar así. Bien detallado, un grueso lo va a hacer todo del proceso de conminución, este... Goliendo, pesamiento, etcétera, ¿no? Mi compañero ahí los va a detallar más, este... Más bonito. Y importante también el CAPEX y LOPEX, ¿no? Tus... Tus gastos de... Tus gastos de capital, ¿no? Tus... Tus gastos operativos, ¿no? ¿Cuánto vas a invertir? Este... Lo que inviertes, ¿necesita mantenimiento? Eso también juega. El tonelaje a mover, ¿no? Como lo mencioné, a subterráneas se mueven, este... Menos tonelajes. En cambio, a minería, cielo abierto, vemos los camiones mineros, ¿no? 400, 450 toneladas, ¿no? Son... Mueven bastante material. La infraestructura también, como dije, ¿no? A subterráneas pueden haber, este... El polvorín, tenemos las... Las labores de desarrollo. Más adelante también lo veremos en un esquema. Y también algunas condiciones y el daño ambiental. Daño ambiental porque... Digamos, si tú haces una operación a cielo abierto, visualmente, digamos, paisajístico, es tan bonito, ¿no? Y desde ese punto causa un impacto en la sociedad, más que todo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí sí podemos ver, hay un pequeño esquema, el subterráneo versus... Versus tajo abierto. Comencemos primero con la subterránea, ¿no? Tenemos ahí, este... Pequeño esquema, ¿no? En donde las labores están directas hacia planta. Bueno, puede darse, ¿por qué no? Y distingamos las labores, ¿no? Las chimeneas, ¿no? Las chimeneas son labores verticales, son excavaciones verticales, sección circular preferente y de pequeñas dimensiones, ¿no? Donde sirve para comunicar una labor o tal vez para ventilación. En cambio, un pique ya es un poco más... Tiene un poco más de diámetro, ¿no? Ya sirve para el traslado del personal, tal vez para... Transportar mediante izaje el mineral, ¿no? También tenemos las rampas, si lo pueden ver ahí medio punteadito. Tenemos las rampas, son por donde baja, ¿no? En este caso, para estas labores subterráneas, van a bajar los bolquetes. Bolquetes tal vez de 40 toneladas o quizás los damperes, ¿no? Más adelante también se explicará. También tenemos, a ver, los niveles. Bueno, los niveles básicamente es donde se puede trasladar el mineral hacia superficie, ¿no? En cambio, los subniveles son unas... Como unas ramificaciones de los niveles. El subnivel básicamente es donde se realizan las labores de preparación para extraer el mineral, ¿no? En cambio, los niveles son los más principales. Los subniveles son los que comunican esas labores. También podemos extinguir la caja techo y la caja piso, ¿no? Techo porque se encuentra arriba, ¿no? Del buzamiento del mineral hacia arriba y caja piso hacia abajo, ¿no? Tenemos ahí el cuerpo mineralizado y abajo tenemos algunos sondeos, ¿no? Ahora, hay que distinguir bastante, ¿no? Cuando uno habla de... Si lo pueden ver ahí, producción, desarrollo para producción y la exploración. Bueno, ¿por qué producción? Bueno, ya necesitas ya producir mineral concentrado, ¿no? Entonces, eso ya es directo, ¿no? Se encarga de sacar el mineral. Desarrollo para producción. Son labores que van a ser permanentes para seguir con la producción y la exploración es para... para continuar con el programa, ¿no? De producción. Ese sí es que es un ciclo y se va avanzando. A medida que se avanza, se profundiza. Y ahí tenemos en la parte de la esquina derecha, más abajito, tenemos los skips, ¿no? Mediante se dice el mineral y una especie de chute, ¿no? Un chute es un mecanismo que sirve para depositar mineral y que se abre, ¿no? Dependiendo de... Que lo accionas manualmente, más que todo, ¿no? Ahora, tenemos a la mano derecha un esquema de operación a ojo abierto. Bueno, recién vamos a llevar el curso. Voy a llevar el curso, pero es intuitivo y por lo que se trabaja y las imágenes que podemos ver, trabaja con un talud, un talud de trabajo y otro talud, ¿no? Donde se distingue eso más que todo. También se distingue la verma. La verma es el ancho donde circulan, ¿no? Las rampas. Ese pequeño ancho tiene una... Esa es la verma. También tenemos la altura del talud. Y el ángulo del talud, ¿no? Y esto se profundiza más en mecánica de roca, ¿no? Mecánica de roca aplicada. Mecánica de roca se ve los fundamentos, nada más, ¿no? Enseños laboratorios, etcétera. Siguiente. Bueno, continuamos un poco con el seleccionado del minado. Algunos criterios, algunos factores, ¿no? Como criterios, tenemos el equipamiento, la productividad, ¿no? Condiciones geológicas, reservas minerales, muy importante para ver lo que se va a explotar. Una evaluación económica como un... como un... este... un flujo de caja, ¿no? Flujo de caja no es más que la comparación entre tus... ingresos... ingresos y egresos, ¿no? Y esto es muy importante recordando un poco en el estudio de factibilidad, ¿no? Y juega también con algunos criterios como son el... lo mencionó el compañero Daniel de la primera sesión, el TIR, ¿no? Tu tasa de inversión de retorno. También se juega también con el PR, ¿no? El periodo de recuperación y lo que es BAN. BAN, el valor actual neto. Y esto corresponde a... contabilidad, ¿no? Contabilidad, contabilidad finanzas, ¿no? Y bueno, tenemos algunos... algunos factores también, ¿no? Parte de los criterios tenemos los factores, ¿no? Muy importantes las geomecánicas del macizo, el emplazamiento, o sea, la forma, ¿no? Si es diseminado, si es beta y cómo se distribuyen las leyes, ¿no? De mayor a menor, igual, ya. Eso ya... En geostadísticas también se habla un poco de la distribución de leyes. A ver, siguiente, por favor. Bueno, y... Hablemos un poco de los métodos de explotación subterránea, ¿no? Uno son los métodos con tajeos autosoportados, o sea, son macizos de buena calidad. Tenemos aquí los tajeos abiertos, los open stops, cámaras y pilares, rumen pilar de bajo abusamiento y con calidad de roca buena y tajeo por subniveles, ¿no? El sublevel stopping. Como le dije, ¿no? O sea, los subniveles son aquellos que van a llegar hacia el mineral. Entonces, tienes un subnivel por debajo, por encima y desde arriba se hacen las perforaciones con el... con este aparato este perforador, el boomer, que si no me acuerdo, hay una perforadora de gran tamaño y procede por bloque, ¿no? Tajeo por bloque. Tajeo por subniveles, ¿no? Subniveles stopping. El mineral tiene que ser de alto abusamiento y una calidad de roca buena. También tenemos el número dos, métodos con tajeos sostenidos artificialmente, ¿no? La acumulación, shirinkei, corte y relleno, cuadros, estándar, squar sating y long wall. Ahora, hablemos un poco de un método también del corte y relleno que también se aplica para minerales de alto abusamiento y en el cual vamos a usar el... vamos a usar el relleno, el relleno cementado, ¿no? Este corte y relleno puede ser ascendente o descendente y vamos a usar sostenimiento y corte y relleno, ¿no? Para la... para la explotación. Y también los métodos... Tenemos número tres, métodos por hendimiento. Tenemos el sublevel caving y el block caving. Estos métodos no se usan en Perú mucho, creo que ninguno, más se usan en Chile. En Chile se están usando estos métodos por hendimiento, ¿no? Y como un número cuatro tenemos que en los últimos años se han identificado el uso de soluciones para explotar depósitos subterráneos y superficiales con lixivación, ¿no? Bueno, y esto lo aprendemos un poquito más en métodos de... curso de métodos de explotación subterránea con el ingeniero Wardes, ¿no? Siguiente. A ver, tenemos algunos métodos por mencionar nada más. Métodos de explotación superficial, tenemos el street mining, el open pit mining, el mountain top, removal, dragging y highwall mining. Esto solamente con fines de... para mencionar nada más por... por mencionar el método nada más, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Bueno, eso ha sido todo de mi parte y ahora le doy el pase a mi compañero Samuel Arca Clemente, ¿no? Sí, ¿se me escucha, Johnny? Disculpa. Sí, sí se escucha, se escucha bien. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy el alumno Samuel Arca. Estoy cursando el octavo ciclo y el día de hoy les hablaré acerca de la explotación y seguidamente les hablaré acerca del beneficio, ¿no? Bueno, comenzaremos con la explotación. Listo. Bueno, la explotación básicamente es el trabajo de recuperar el mineral de la corteza terrestre en cantidades económicas, ¿no? Y trasladarla hacia instalaciones de procesamiento y refinación para su posterior comercialización, ¿no? Bueno, en este proceso de producción se emplea una serie de operaciones unitarias. Las principales constituyen el ciclo de producción que ya veremos a continuación, mientras que las secundarias constituyen las operaciones auxiliares. Debe estar sujeta, ¿no? a los requerimientos de seguridad ambiental buscando minimizar los costos de operación y maximizar el beneficio económico. Bueno, a continuación les hablaré acerca del ciclo, ¿no? de minado superficial. Pero antes les diré un breve concepto nada más de qué es un minado superficial. Bueno, es una excavación a cielo abierto que es empleada, ¿no? para la extracción de minerales, pueden ser metálicos o no metálicos, de cuerpos minerales localizados a profundidades no menores de 160 metros. Listo, dicho eso, este, el ciclo de minado superficial está dividido, ¿no? en cuatro etapas y esta básicamente comienza con la perforación. La perforación, este, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, ya, listo. La perforación, bueno, este proceso consiste, ¿no? en perforar una serie de orificios en el macizo rocoso llamado taladros, los cuales posteriormente se van a cargar de explosivos. Las perforadoras, como ustedes pueden observar, ¿no? son de grandes dimensiones. Luego de realizar las perforaciones, los profesionales de geología toman muestras respectivas y ellos pueden interpretar, ¿no? pueden saber qué tipo de mineral existe, su composición o incluso, ¿no? si es estéril. Estos pozos que son perforados son aproximadamente de 10 pulgadas de diámetro y tienen profundidad desde 18 hasta 20 metros, ¿no? Con respecto a la voladura, podemos decir que este proceso consiste, ¿no? en usar la energía liberada por los explosivos a fin de fragmentar la roca, a fin también de facilitar su transporte y procesamiento. Esta actividad es muy importante este, ya que debido a esto depende, ¿no? de cómo el mineral llega a la planta de beneficio o a la planta de concentración. Para la voladura existen este camiones de explosivos que en sí este, no transportan netamente explosivos sino que transportan todas las materias primas y una vez una vez este, que está hecho, ¿no? El pozo todas estas materias primas este, son introducidas en el pozo y es ahí donde se forma el explosivo. Bueno, este, también decirle que los detonadores van al fondo del pozo se pueden utilizar, ¿no? Detonadores eléctricos o detonadores electrónicos, ¿no? ¿Los cuales son los iniciadores de los explosivos? Bueno, hay también en el video se pueden observar cables, ¿no? Que se les da, ¿no? Un tiempo de detonación de forma independiente. Luego de ello se toma una distancia prudente, ¿no? Debido a la energía y a los gases que emanan la voladura. Se dice que una buena voladura es aquella en la que el material se despedaza adecuadamente. Existen empresas peruanas que comercializan explosivos en el Perú, ¿no? Como por ejemplo las más reconocidas son Famesa y Hexa. Con respecto al carguillo, en la minería superficial se requieren, ¿no? De grandes máquinas de movimiento de material. Estas máquinas pueden hasta superar, ¿no? Las mil toneladas. Asimismo, las máquinas comúnmente empleadas son, ¿no? Por ejemplo, las palas de cuerda como es la que figura en el video. Es una pala de cuerda eléctrica. También se pueden usar excavadoras mineras. El proceso en sí, el proceso de selección es bastante complejo y requiere un análisis bien detallado, ¿no? Bueno, hablando de las palas eléctricas, por ser alimentadas con energía eléctrica, su coste operativo son menores en comparación con el gasto que se representa el consumo de combustible, ¿no? En una excavadora minera. En el caso de las excavadoras mineras, pueden alternarse entre el diésel o la energía eléctrica. Y además, una característica bien importante de las excavadoras mineras es que poseen una mayor maniobrabilidad, ¿no? No es como la pala eléctrica que solo tiene un límite de movimientos. Asimismo, es importante el monitoreo del rendimiento de los equipos, siempre buscando maximizar su utilización. A ver, ya. Y con respecto al acarreo, bueno, simplemente consiste en transportar, ¿no? el material desde la zona de carguillo hasta la planta concentradora o hasta un botadero, ¿no? Al ser una operación unitaria, perdón, esta es la operación unitaria más costosa. Es por ello que frecuentemente se está evaluando, ¿no? el rendimiento de estos equipos y tratando de optimizar el sistema de transporte de mineral, ¿no? Por ejemplo, por medio de fajas transportadoras, que es una opción. bueno, generalmente, este, generalmente se utilizan camiones mineros de grandes dimensiones, como se pueden observar, ¿no? Estas trasladan entre 30 a 40 toneladas por cada camionada. Asimismo, estos camiones pesan alrededor de 600 toneladas y se requieren de 4 cucharadas, como podemos observar acá abajo, 4 cucharadas de una pala eléctrica para poder llenarlas, ¿no? También mencionarles que las empresas más utilizadas, ¿no? de camiones en el Perú, podemos encontrar a la Komatsu, el CAT, el IBER, ¿no? Que se encuentran en diferentes minas del Perú. Además, también mencionarles que hoy en día se está optando por trabajar con camiones autónomos, es decir, que no presenta a un personal, ¿no? En el cual se esté manejando. No sé si se pueden dar cuenta acá en el video, este camión es un camión autónomo, no hay nadie quien lo maneja. Pero, ¿por qué se utiliza este tipo de camiones autónomos? Esto debido a que se mejora la seguridad en primer lugar, la disponibilidad de los equipos y sobre todo la productividad, ¿no? Existe una buena productividad en general en cualquier mina, ¿no? Bueno, también les hablaré, ¿no? Acerca del ciclo del minado subterráneo en este caso, que básicamente el ciclo del minado subterráneo comienza en la perforación. No sé si se dan cuenta que también tiene varios aspectos similares, ¿no? Al ciclo del minado superficial. En este caso vamos a comenzar por el ciclo o por la etapa de perforación, que no es nada más que la realización de taladros en la roca, ¿no? Mediante perforadoras. Estas pueden ser neumáticas como el jackhammer, el jack leg, el stopper, o también pueden ser perforadoras hidráulicas, ¿no? Como por ejemplo vemos acá. Este es, por ejemplo, un jumbo. Pueden ser también simbas o track drive, no sé. Pueden haber varios. Luego, luego pasamos a la carga de explosivos, que consiste en cargar, ¿no? Los taladros con explosivos que pueden ser cargados mecánicamente o manualmente, ¿no? En sí, la maquinaria para este carguido de explosivos, ¿no? Pueden recargarse con anfo, dinamita, emulsiones, ¿no? Depende del terreno más que todo. Como tercer punto, ¿no? Tenemos a la voladura o disparo. Aquí se realiza la detonación, ¿no? De los explosivos que transmiten la energía necesaria para poder fragmentar el mineral a explotar. Luego, seguido a ello, este, observamos la ventilación. La ventilación es producto, este, a la generación, ¿no? Más que todo del polvo y de los gases nocivos debido a la voladura. Se realizan, este, mediante mangas de ventilación, ¿no? Como podemos observar acá, las mangas de ventilación en los cuales son suministrados, ¿no? Por aire. Seguido a ello, procedemos con el carguido y transporte, ¿no? Bueno, el cargar el mineral explotado mediante cargadores frontales o también por palas, ¿no? Ya sean hidráulicas o eléctricas que posteriormente serán transportados, ¿no? En camiones mineros como por ejemplo los damper, los scoop, incluso también se pueden transportar mediante locomotoras, ¿no? O volquetes o fajas transportadoras, perdón. Seguido a ello tenemos el saneo que también es reconocido como el desatado de rocas. Bueno, consiste en asegurar, ¿no? Sobre todo la parte superior del frente de minado para evitar la posible caída de rocas. En realidad esta es la etapa, ¿no? Más importante debido a que en esta etapa es la que ocurre en las fatalidades, ¿no? Es decir, las muertes. Debido en, frecuentemente, frecuentemente en todas las minas subterráneas. Es por eso que se debe tener mucho cuidado, ¿no? Este tipo de acciones se realizan mediante barretillas, ¿no? Pueden ser también skyler, como este es un skyler, o jumbos acuñadores, ¿no? Seguido a ello estamos hablando del sostenimiento. Bueno, en el sostenimiento se busca especialmente la estabilidad de la excavación, o sea, estabilizar toda la excavación, ¿no? Claro, si lo requiere, si no lo requiere, solo se deja tal cual está, ¿no? Para ello se colocan por ejemplo pernos, acá podemos ver que están colocando pernos de anclaje, pueden también poner mallas, ¿no? Pueden ser cimbras también, pueden ser también pernos helicoidales y posteriormente, posteriormente a ello se procede, ¿no? al lanzado del shotlet. Para ello se utilizan, ¿no? Por ejemplo, máquinas como los internadores, los jumbos, para shock red, el mixer, ¿no? Entre otros. Y por último, en este ciclo eliminado, se ve la topografía, este, que es bastante importante en realidad, porque con ella se lleva la gradiente, la cual es, o la cual se usa básicamente, ¿no? para seguir la línea del peralte del túnel. Y la cual, según ha sido diseñado, ¿no? El túnel, ¿no? Porque si tú no llevas la topografía bien, tú puedes, porque nosotros sabemos, ¿no? Que en los subterráneos nos podemos desorientar rápidamente, es por ello que debemos llevar una topografía segura, ¿no? Bueno, dicho esto, este, pasaré a cerca, hablar, a las cuatro actividades más importantes, que son la perforación, por ejemplo, la perforación, la voladura, el carguer y transporte. Con respecto, por ejemplo, a la perforación, podemos observar, ¿no? Que en la minería superficial se encuentran perforadoras de gran tamaño. También se encuentran perforaciones, ¿no? Con pocos ángulos de inclinación. Es más, solo se perforan de manera vertical, o incluso tienen un ángulo de inclinación muy pequeño, ¿no? También se realizan, ¿no? Con perforadoras hidráulicas y eléctricas. Por su parte, en la mina subterránea, se realizan con perforadoras acorde a la excavación. Es decir, mayormente se utilizan equipos, ¿no? De bajo perfil, porque nosotros sabemos que las excavaciones mineras son pequeñas, de 3x3 o 3x4. En cambio, estos son camiones o son equipos muy grandes que ni siquiera entrarían en el eje del túnel, ¿no? También se utilizan en la mina subterránea perforadoras hidráulicas y neumáticas, como ya lo mencioné, el jack leg, el stopper, ¿no? Todos ellos. Y sobre todos, bueno, tienen una dirección de perforación en cualquier ángulo, ¿no? Pueden ser hacia arriba o hacia abajo o hacia abajo, o hacia abajo. Depende, ¿no? Con respecto a la voladura, bueno, solo voy a tratar de dos tipos de explosivos. Tenemos al emulex, ¿no? Que es una emulsión encartuchada en glámina plástica, como se observa acá. Y encima dice hexa, ¿no? Que les dije que es una de las empresas más reconocidas en el Perú. Hexa y Acafamesa son dos empresas peruanas, ¿no? Bueno, con respecto al emulex, este, se puede decir que es una emulsión encartuchada en una lámina plástica sensible a un detonador, ¿no? Con valores de energía variables y uno de sus grandes beneficios es que es versátil al tener una alta variedad, ¿no? De potencias para cada calidad de roca. Además, puede ser usado, ¿no? En taladros de gran profundidad con un amplio rango de temperaturas. También es un excelente resistente al agua apropiada para ser utilizada, ¿no? En taladros húmedos o inundados. También emite baja cantidad de gases, ¿no? Que permite que el personal regrese a la labor en menos tiempo. También elimina los riesgos de salud ocupacional y seguridad, ¿no? En el trabajo que conlleva más que todo la manipulación y el almacenamiento de nitroglicerina que contiene el mulexo. Con respecto al anfo, se utilizan básicamente las voladuras de suelos, ¿no? De suelos reposos que tiene de tipo medio a blando. Con respecto al carguillo de mineral, se podría decir que en las minas subterráneas se utilizan camiones de carguillo de bajo perfil como ya lo dije como son los de scub, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un scub y en la mina superficial se utilizan las palas eléctricas, ¿no? Que son de gran dimensión. Eso sería más que todo la diferencia que se puede apreciar, ¿no? Con respecto al acarreo y el transporte en la mina subterránea se tiene equipos de bajo perfil como los damper, algunas veces ya dije, locomotoras o incluso fajas transportadoras, ¿no? En cambio, este, en la mina superficial se manejan equipos grandes, ¿no? De volúmenes que pueden transportar hasta 40 toneladas. En la figura por ejemplo vemos, ¿no? La diferencia de las dimensiones, ¿no? Entre un camión minero CAD y un automóvil. Y bueno, el acarreo es donde se transporta el mineral extraído de la mina y se lleva hacia la planta de concentración. ¿Para qué? Para realizarse el beneficio, ¿no? Y así se comienza con el procesamiento de minerales. Bueno, a continuación les hablaré acerca del beneficio, ¿no? ¿De qué trata y todo eso? Bueno, el beneficio básicamente, por beneficio entendemos que es el conjunto de operaciones que se realizan, ¿no? Para convertir un producto geológico que es la mena en productos metalúrgicos, ¿no? Este, llamados concentrados. Los minerales que se extraen en la mina en forma de rocas atraviesan procesos, diversos procesos, como por ejemplo el chancado, la molienda, la flotación, ¿no? Ahora, las instalaciones donde se realizan todos los procesos que acabo de mencionar se llama planta concentradora. Bueno, la meta de cualquier proceso de concentración de minerales es la de producir, ¿no? Un concentrado de mineral valioso con una valiosa ley que, si puede ser, la más alta posible y sobre todo, ¿no? A un costo lo más bajo posible también. Cabe mencionar también que los costos operativos, ¿no? De la concentración son significativos debido a que existen altos costos que generan debido a la demanda de energía eléctrica, ¿no? Durante el chancado y la molienda más que todo. Y bueno, un pequeño dato que les iba a dar acerca del beneficio es que en la minería no metálica básicamente atravesa por las mismas etapas que la minería metálica, salvo en la etapa de beneficio, en la que se llevan a cabo procesos primarios como solo el chancado y el secado. Sin embargo, existen productos, ¿no? No metálicos, como por ejemplo el mármol, que no requieren de atravesar por la etapa de beneficio, ¿no? Es decir, su comercialización es de frente, se extrae y se vende. Bueno, con respecto a las etapas de concentración de minerales, los procesos de concentración tienen por objetivo, ¿no? Enriquecer las venas o especies mineralógicas económicamente útiles de un mineral mediante la eliminación de los componentes estériles, ¿no? O llamados gangas y separarlas entre sí. Es decir, separar la ganga de la mena, ¿no? Bueno, si se presenta a una sucesión también, se utiliza para ello, ¿no? Propiedades físicas características de algunos minerales. Bueno, tal como observamos acá en este esquema, la mena proveniente, ¿no? De la mina, se le aplica la cominución, que la cominución es el conjunto, ¿no? De chancado y la molienda. Bueno, al chancado también se le llama trituración, no hay problema. Con el fin, ¿no? De liberar y separar por tamaños al mineral. Luego de ello, mediante técnicas de concentración, como la gravimetría, la flotación, entre otros, poder separar, ¿no? El mineral valioso, el mineral valioso de la ganga, como podemos observar, ¿no? El mineral valioso se convierte en concentrado y la ganga va hacia la relavera, ¿no? Ahora, el concentrado es, por consiguiente, un producto intermedio, ¿no? Entre el estado natural, o sea, el estado de la mina y el producto puro, el que se da en la refinación, ¿no? Bueno, un concepto que debemos de saber es sobre qué es una mena, ¿no? Y qué es una ganga, antes de pasar a ese tema. Bueno, la mena básicamente es el mineral cuya explotación presenta interés, refiriéndose al mineral del que se extrae el elemento químico útil, ¿no? Por ejemplo, de la calcopirita, el elemento útil es el cobre. Este término de mena, bueno, es más comúnmente utilizado, ¿no? en los minerales metálicos. Por su parte, la ganga son las impurezas que contiene el metal cuando se somete a un proceso de metalurgia y consiste principalmente, ¿no? En las arenas, en las arcillas, en las tierras, ¿no? Entre otros minerales. Y, bueno, con respecto a las menas metálicas, son aquellas de las cuales se extraen los metales y a su vez pueden ser, ¿no? En realidad existen dos tipos de menas, las menas metálicas y las menas no metálicas, pero nosotros solo nos vamos a enfocar en las menas metálicas, ¿no? Como dije, son aquellas de las cuales se extraen los metales y a su vez estas pueden ser, ¿no? Menas nativas, menas de sulfuros o menas de óxidos. Las menas nativas es donde el metal está conformado o está en forma elemental, ¿no? Tal como el oro, el cobre, la plata, ¿no? Ahora, las menas de sulfuros que contienen el metal como sulfuro, tales como, por ejemplo, la galena, de la galena aprovechamos solo el plomo de la calcopirita, como ya lo dije, podemos aprovechar solo el cobre de la espalerita, solo aprovechamos el zinc, ¿no? Entre otros. También tenemos las menas de óxido, ¿no? Donde el mineral valioso puede estar presente como óxido, sulfato, silicato, carbonato, ¿no? Este, por ejemplo, de la cuprita, de la chalcantita, de la frisocola, la malaquita, obtenemos el cobre, ¿no? Igual de la cerucita, por ejemplo, aprovechamos solo el plomo y así, ¿no? y bueno, ya con respecto al procesamiento de minerales de una mena de sulfuros, tenemos como primera etapa el chancado, ¿no? Que es la operación que lleva, que se lleva a cabo con máquinas robustas, ¿no? Y pesadas, como observamos en las imágenes, este, que se mueven lentamente en una trayectoria fija y que ejercen grandes presiones, ¿no? Pero a bajas velocidades. La energía que se gasta acá en la, en el chancado es convertida, este, prácticamente en sonido y en calor, por lo que se acepta que generalmente la eficiencia del chancado es muy baja. También podemos decir que tanto el chancado como la murienda pueden subdividirse, ¿no? Aún en más etapas, por ejemplo, en etapa primaria, en etapa secundaria, en etapa terciaria o incluso en algunas minas, hasta tiene etapa cuaternaria, ¿no? También, este, la, este, como estas etapas, ¿no? Se relacionan con la máquina que se emplea, este, los límites de división son muy rígidos y en cualquier operación pueden, pueden darse, como les dije, pueden darse, este, los tipos de, de chancado primario, secundario, o como también no pueden darse, ¿no? Pueden haber minas que solo utilizan chancado primario y secundario, nada más, o pueden haber minas que utilizan los cuatro tipos de chancado, ¿no? También, en general, este, el chancado puede dividirse, ¿no? El chancado grueso y el chancado fino. Con respecto al chancado primario, en esta primera etapa de, es, de la reducción de tamaño, ¿no? Se fractura el mineral de alimentación que proviene de la mina que, que es desde 60 pulgadas, se reduce, ¿no? A 8 pulgadas o hasta 6 pulgadas por medio de la chancadora giratoria, ¿no? Como podemos observar acá. Y también se pueden reducir desde 12 pulgadas hasta 4 pulgadas, ¿no? Con las chancadoras de mandíbula. Básicamente, existen dos chancadoras en el chancado primario y les voy a mencionar este, un concepto breve, ¿no? De cada una de ellas, para que tengan una idea. Con respecto a la, a la tituladora o chancado, o la chancadora giratoria, se usan principalmente, ¿no? En las minas superficiales. La chancadora giratoria consiste principalmente, ¿no? En un eje de árbol, como podemos observar acá, con un elemento de chancado cónico, chancado cónico, ¿no? Este, de acero denominado, ¿no? Esto se denomina mantle, o también llamado cabeza triturante, ¿no? La cual está en el video mostrado, como podemos observar. La capacidad de las trituradoras giratorias están también afectadas, ¿no? Por el tamaño de la alimentación que proviene de la mina, el tamaño del producto, la humedad de mineral, la dureza, ¿no? De la mina. También tenemos a la chancadora de mandíbulas, hasta ahí. Bueno, esta chancadora está compuesta, ¿no? Por dos mandíbulas, básicamente, dos mandíbulas, una inmóvil y la otra que es móvil, tal como se ve, ¿no? En el video. La mandíbula móvil está suspendida, ¿no? De un eje excéntrico, el cual permite un diseño más compacto y liviano. Bueno, debido a su posición del eje excéntrico, la mandíbula móvil tiene un movimiento, no sé si se puede dar cuenta, que tiene un movimiento casi elíptico, lo que hace que estas máquinas tengan una mayor capacidad, ¿no? ¿Listo? Bueno, con respecto al chancado secundario y terciario, en esta segunda etapa de la sección de chancado, comprende, ¿no? La reducción de tamaños de una alimentación proveniente de la descarga del chancado primario hasta productos que alimentarán las etapas de molienda, ¿no? Ya que luego del chancado secundario y terciario viene la etapa de molienda. Básicamente, en este tipo de chancado se utilizan chancadoras cónicas, ¿no? Tipo Simons, como podemos observar acá. Las chancadoras secundarias son más pequeñas que las chancadoras primarias y al igual que las primarias trabajan en seco, ¿no? O sea, todo este mineral es en seco y se reduce el mineral a un tamaño adecuado, ¿no? Para la molienda o para un chancado terciario, ¿no? Si es que el material lo requiere. Ahora, con respecto al chancado terciario, por lo general el chancado terciario es la etapa final de la trituración, ¿no? Ya que luego del chancado terciario va a pasar a la molienda. Las chancadoras usadas, básicamente el chancado terciario, ¿no? Son las mismas que el chancado secundario, es por eso que las he unido y básicamente la única excepción es que para el chancado terciario se usa una abertura de salida, esta abertura de salida mucho menor, ¿no? Como ya lo dije, ¿no? El equipo más usado en las dos tanto el chancado secundario como el terciario es la chancadora cónica, ¿no? Ahora, la chancadora cónica es una chancadora giratoria como la que vimos, no sé si se dan cuenta que es casi similar a la chancadora primaria, la chancadora giratoria, sino que esta es modificada. La principal diferencia es que el diseño es un poco más aplanado, ¿no? De la cámara de chancado con el fin de lograr una alta capacidad y una alta razón de reducción más que todo, ¿no? del material. El objetivo es retener el material por más tiempo en la cámara, como se observó acá, y así lograr una mayor reducción, ¿no? del mineral. Bueno, y con esto pasamos a la molienda. La molienda es es la última etapa, ¿no? en el proceso de conminución. Ya le dije que conminución es el conjunto de procesos tanto de chancado como de molienda, así que esta es la última etapa de la conminución, ¿no? Este, en consecuencia se puede definir, ¿no? como una operación metalúrgica unitaria que efectúa la etapa final de reducción, ¿no? del tamaño de las partículas de mena hasta rangos donde se alcanza la liberación del mineral. Este, donde, ya, hasta rangos donde se alcanza la liberación del mineral valioso, ¿no? de la ganga, ahí es donde se separa el mineral valioso de la ganga. Bajo consideraciones, ¿no? tanto técnicas como económicas. Bueno, este, de acuerdo a esto, la molienda óptima es aquella molienda en la que la recuperación del mineral valioso es tal que los beneficios económicos son máximos al ser concentrados. De otro lado, diremos que la molienda es la etapa previa al proceso de concentración por flotación, es decir, luego de este proceso sigue la flotación, ¿no? Por lo tanto, este, deberá preparar al mineral adecuadamente, ¿no? en características tales como la liberación, el tamaño de partículas o propiedades superficiales. Bueno, también, este, decirles, ¿no? que es en este proceso donde el mineral seco que proviene del chancado se convierte en pulpa, ¿no? Ya que antes de entrar a la molienda o a los molinos se le añade el agua, ¿no? Se le añade el agua. Listo. Con respecto a la molienda primaria, este, esta generalmente se efectúa con un molino de barras como podemos sacar, ¿no? Son barras, ¿no? Que, que utiliza, ¿no? Por ejemplo, cargas moledoras de hasta 3.5 pulgadas de diámetro y 16.5 pies de largo, ¿no? Para obtener este tipo de molienda. Esto se llama este tipo de molino, se llama molino de barras, ¿no? Se utiliza más que todo en la molienda primaria. Con respecto a la molienda secundaria, se utilizan dos molinos, ¿no? De bolas. La carga moledora está compuesta, ¿no? Por bolas de hasta 3 pulgadas de diámetro y estos molinos miden entre estos molinos tienen la medida, ¿no? De 9 por 16. 9 es el diámetro y 16 es de largo, ¿no? O también de 9.5 por 2. Con respecto a la molienda terciaria, se realiza también en dos molinos de bolas, cuya carga moledora está compuesta por bolas, si se dan cuenta, mucho más pequeña, ¿no? De 1.5 pulgadas. Y a la vez estos molinos también son más pequeños, son de 6 por 8, ¿no? O también pueden ser de 8 por 8. Y luego una vez ya ya este tenido todo el mineral molido, vamos a pasar, ¿no? A la otra etapa que es la flotación. Ahora, la flotación es un proceso físico-químico de la concentración de minerales molidos, ¿no? Además, también se puede decir que es un proceso heterogéneo que involucra más de una fase, como podemos observar acá. ¿Y por qué involucra más de una fase, ¿no? Acá existe, por ejemplo, el sólido, que es el mineral, el líquido, que es el agua, y el gaseoso, que son las espumas de aire, ¿no? No sé si puede observar acá. Ahí, son espumas de aire. Bueno, este proceso comprende, ¿no? El tratamiento químico de la pulpa de mineral, como ya lo dije, a fin de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas partículas minerales a las burbujas de aire. Tiene por objeto la separación de especies minerales divididos a partir de una pulpa acuosa, aprovechando, ¿no? Sus propiedades de afinidad o repulsión por el agua. Bueno, las especies valiosas o útiles constituyen, ¿no? Constituyen, este, una fracción mucho menor del mineral, mientras que las especies no valiosas o estériles constituyen la mayor parte, ¿no? De todo el mineral que proviene del molino. Bueno, y la pregunta que nos hacemos, ¿no? O sea, ¿y cómo saber cuándo se da la separación o cuándo no se da la separación? ¿Cuándo se da la separación del mineral valioso y del no valioso? Bueno, en relación con su afinidad del agua, los minerales pueden presentar propiedades hidrofóbicas o hidrofílicas que determinan su flotabilidad natural y son términos muy importantes, ¿no? Que debemos conocer sobre la flotación. Ya les dije, existen minerales hidrofóbicos que, bueno, hidrofóbicos son aquellos que no son mojables, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los metales nativos. Tenemos también los sulfuros de metales, haciendo de que evite el mojado de las partículas minerales que puedan... Y estas, como son rechazadas por el agua, estas, como... Acá se puede observar, como son rechazadas por el agua, los minerales se adhieren al aire. En cambio, los que son... Los que son minerales hidrofílicos son mojables por el agua, los cuales pueden estar constituidos, ¿no? Por óxido, sulfato, silicato, carbonato y otros, haciendo que estos se mojen, permanezcan en suspensión en la culpa para finalmente hundirse, ¿no? Es decir, los minerales hidrofílicos permanecen en la parte... en la parte de abajo mientras que los minerales hidrofóbicos que son rechazados por el agua pero se adhieren a las burbujas del aire y son los valiosos, ¿no? Los que en realidad tenemos que explotar. Ellos van a ascender y van a seguir su curso, ¿no? Ahora, este... Bueno, ahora la separación de estos minerales no solamente se realiza, ¿no? de forma natural. También existen reactivos que ayudan a la separación de estos minerales tanto valiosos y de no valiosos. Dentro de ellos tenemos bueno, tratado de mencionarles, solo tres, en realidad hay más, que pueden ser los colectores, los depresores y los activadores. Con respecto a los colectores, este es el reactivo este es el reactivo que que fundamentalmente es el más fundamental, ¿no? de todo el proceso de la flotación. Puesto que produce este reactivo produce una película, es decir, una capa alrededor del mineral y hace que este ascienda, ¿no? Y que esté junto a la burbuja. Ahora, estos pueden ser, ¿no? Compuestos químicos orgánicos. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera colectores? No habría, bueno, lo vamos a decir un poco informal, no habría quien pegue, ¿no? No habría como los sulfuros se pegan a las burbujas. En este caso, este, las burbujas subirían, ¿no? Sin ninguna carga a la superficie y todos los sulfuros valiosos se pasarían al relave, ¿no? Es decir, todos los sulfuros valiosos quedarían abajo y se irían al relave. Bueno, el colector más conocido es el Santato Z11, ¿no? Pasamos, este, ahora viendo con respecto a los reactivos depresores, ¿no? Estos reactivos depresores en la flotación cuando no queremos, esto más que todo es cuando no queremos que flote, ¿no? Algunos sulfuros o usamos los reactivos depresores. Por ejemplo, ¿no? En la flotación, cuando tú quieres flotar plomo, cuando tú quieres que flote solo plomo, usamos el cianuro de sodio, ¿no? ¿Para qué? Para que el zinc y el hierro dejen de flotar, ¿no? Y se vayan hacia abajo. Es para eso que usamos los depresores. Ahora, los depresores más importantes podemos tener, ¿no? Al cianuro de sodio, al sulfito de sodio y al sulfato de sodio. Y por último, tenemos los reactivos activadores, ¿no? Estos aumentan la flotabilidad de ciertos minerales, mejorando o ayudando, ¿no? A la absorción de un colector. Los reactivos reactivadores, ¿no? Reestablecen la flotabilidad de un mineral oxidado o que ha sido deprimido, ¿no? La función activante, la función activante es contraria, ¿no? A la función depresora. Es decir, este tipo de reactivos crea una nueva superficie, ¿no? En el mineral. Así como se puede observar acá, ¿no? Nosotros le aplicamos depresores para que el zinc se deprima, pero con los activadores también podemos lograr que el zinc, que es un material o que es un mineral valioso, vuelva a flotar, ¿no? Uno de los activadores más importantes es el sulfato de cobre, ¿no? Bueno, y con esto damos pase, bueno, con esto damos pase, ¿no? Luego de que todo el mineral valioso que ha sido extraído en el proceso de flotación es proseguido, ¿no? En la etapa de espesamiento. Ahora, el espesamiento o también llamado, ¿no? Sedimentación gravitacional es la técnica básicamente de separación de sólido y líquido. más ampliamente, ¿no? Usado en el proceso de minerales. Es un proceso relativamente barato, de alta capacidad, como podemos observar, De alta capacidad. El espesador se utiliza para aumentar la concentración de los, de la suspensión, ¿no? Por medio de, ¿por medio de qué? Por medio de la sedimentación. Ahora, el espesor continuo consiste, ¿no? En un tanque cilíndrico que puede tener un diámetro de 2 a 200 metros y una profundidad de 1 a 7 metros. Consiste en tanques metálicos o también de concreto y su diámetro es mucho mayor, ¿no? Que su altura. En este tanque el líquido, el líquido saldrá por la parte superior y la suspensión espesa saldrá por la parte del fondo, ¿no? Es decir, el líquido clarificado se evacúa en una canaleta periférica y los sólidos que sedimentan o los sólidos sedimentan, ¿no? Sobre el fondo del tanque que se descarga como una pulpa espesa, ¿no? Desde una salida central. Bueno, dentro del tanque básicamente, bueno, acá pueden ir viendo el video, dentro del tanque hay uno o más brazos rotatorios, radiales. cada uno de los brazos, ¿no? Están suspendidos, ¿no? Por una serie de cuchillas. Estas cuchillas están conformadas, ¿no? Para rastrear los sólidos hacia el eje central. Las cuchillas, además de rastrear los sólidos, hacen que... A ver... Ya, bueno, las cuchillas, además de rastrear los sólidos, hacen hacia la salida central, también asisten, ¿no? A la compactación de las partículas sedimentadas. producen un underflow más espeso, ¿no? Que se puede alcanzar por simple sedimentación. Los sólidos en el espesador se mueven continuamente hacia abajo y una vez abajo se mueven, ¿no? Hacia el centro, como se aprecia en el video. Y el líquido se mueve hacia arriba y radialmente hacia afuera. Asimismo, el consumo de energía de este espesador es extremadamente bajo, ¿no? Un espesador, por ejemplo, de 60 metros de diámetro puede requerir de un solo motor de 10 kilowatts. Los costos de desgaste y mantenimiento son correspondientemente falsos. No, falsos. Son correspondientemente bajos, perdón. Bueno, luego de una vez realizada el espesamiento y donde obtenemos una pulpa, ¿no? Más como especie de pasta procedemos a la última etapa, ¿no? Que es el filtrado. Que es el producto final, ¿no? De la, como lo dije, es el producto final de las plantas de concentración y es un proceso que separa, ¿no? Lo sólido de lo líquido nuevamente, usando un medio filtrante, esos son los medios filtrantes, que retienen el sólido, pero que permiten pasar el líquido. Bueno, para que esta separación sea posible, se requiere, ¿no? Que existe una diferencia de presión entre la cara anterior del medio filtrante, donde se alimenta la pulpa, y la cara posterior, lo que se consigue, ¿no? Aplicando un vacío o presión. Bueno, como resultado de esta operación, se obtiene un líquido prácticamente libre de partículas y un producto sólido con algún grado de humedad, denominado queque. Que queda, ¿no? Adherido al medio filtrante, que queda el queque, también es, queda adherido, ¿no? Al, al medio filtrante, y cabe mencionar que cuando ingresa, este, la pulpa, tiene entre 40 a 50 por ciento, ¿no? En agua, y luego de la filtración, se obtiene un producto, este, un concentrado, ¿no? Con una humedad de aproximadamente solo 10 por ciento. Bueno, con esto humedad, el concentrado, ¿no? Puede ser manejado adecuadamente para su posterior carguillo y transporte y comercialización. Es decir, es más fácil de transportar, debido a que ya sabemos que el concentrado con agua es mucho más pesante, ¿no? Ahora, hablaremos también del medio filtrante, ¿no? Que se selecciona principalmente por su capa para retener los sólidos, sin que se presente alguna obstrucción, pero además debe ser mecánicamente fuerte, ¿no? Y sobre todo resistente a la corrosión, lo que se consigue con diferentes tipos de telas fabricadas de material textil, pueden ser de fibra natural o de fibra sintética. En realidad, el mercado ofrece, ¿no? Una gran cantidad de medios filtrantes para poder ser seleccionado, ¿no? De acuerdo a la aplicación específica. Bueno, en cuanto a los equipos de filtración, estos se diferencian, ¿no? De acuerdo a la forma de generar la diferencia de presión, clasificándose así entre filtros de vacío y filtros de presión. Ahora, los filtros de vacío básicamente son tres, son los filtros de disco, los filtros de tambor y los filtros de banda horizonte. Bueno, el día de hoy solo hablaré acerca del filtro de disco como se muestra en el video, ¿no? Este filtro de disco, como se puede observar, ¿no? Cada disco está formado por sectores. Se opera de manera similar al filtro de tambor, teniendo por ventaja una mayor superficie, ¿no? Por unidad de área. También, este, acá podemos observar, ¿no? Un filtro, también tenemos este, filtros cerámicos, o sea, no solo filtros textiles, sino que filtros cerámicos, por ejemplo, el LAROX C45, cuya capacidad, ¿no? De filtrado es de 500 toneladas por día y la humedad a la cual se logra es de 9.3%, ¿no? Cabe mencionar que este, el Perú exporta concentrado y este concentrado debe estar rondando con una humedad de 8% a 10%, ¿no? Ahora, luego de ello, como lo mencioné, tenemos filtros de vacío y también tenemos filtros de presión, ¿no? Bueno, la mayor diferencia es que se alcanza, ¿no? Que se alcanza con estos tipos ha motivado, ¿no? Su desarrollo y la aceptación más que todo en la industria minera, ya que, ya que este tipo de filtros permite obtener queques con menor humedad. Estos equipos son de tipo discontinuo, ¿a qué me refiero con discontinuo? Ya que deben detenerse para poder cargar la culpa y también deben detenerse para poder descargar, ¿no? El queque seco. Ahora, los equipos principales son los filtros de prensa, ¿no? Existen, perdón, dos tipos de filtros. Existen los filtros de prensa de placas verticales, como lo tenemos en el video y existen los filtros de prensa de placas horizontales, ¿no? Bueno, en esta oportunidad les hablaré acerca de los filtros de prensa de placa vertical. Ahora, este tipo de filtros las placas están montadas, ¿no? Entre una barrera lateral que están conectadas a un cabezal fijo o un alimentador y a un cabezal de cierre, ¿no? Más que todo comprimiéndose estos por un medio de un sistema hidráulico. se puede observar, ¿no? En el video que al dejar salir el líquido la filtración se detiene y el queque es removido, ¿no? Haciendo retroceder el pistón y separando las placas. Existe un tipo de filtro de prensa que es Sidelco, ¿no? Que tiene 30 placas aproximadamente, que es 1.2 por 1.2 metros cuya capacidad de filtrado, ¿no? Es de 150 toneladas por día y la humedad que se logra a comparación del filtro de vacío es mucho menos, es hasta de un 8% de humedad. Bueno, este, tal como se observa en el video, ¿no? Una vez filtrado y obtenido este concentrado es transportado, ¿no? Para su respectiva comercialización. Bueno, y entonces esto sería todo. Bueno, agradecerles por su atención y estamos prestos, ¿no? Para resolver cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Johnny, por la ponencia. A continuación empezaremos con las preguntas. Me parece que había una pregunta de la semana pasada, Johnny. No sé si recuerdas. Ah, sí, eso del cierre de mí, nos lo dejamos para el viernes ahí con la parte de abajo. Ok, no hay problema. Entonces, empecemos con las preguntas. Si alguno tuviera una pregunta, por favor, escríbela por el chat. En todo caso, levantar la mano para que yo le pueda dar el pase. mientras que van pensando sobre sus preguntas, quisiera darle, pues, a Johnny o a Samuel, pues, que nos expliquen más o menos qué veremos la siguiente clase que será el día viernes. Por favor. Sí, sí, este, compañeros, buenas tardes, invitarlos a la última sesión, sesión número 3, el día viernes. Trataremos sobre la comercialización, un poco de la comercialización de concentrados y el cierre y lo que viene a ser el poscierre con aspectos legales también, ¿no? Gracias. Bien, parece que todo ha quedado bastante claro para todos, ya que no había ni una pregunta. Primero, pues, otra vez agradecer la presencia de ustedes, pues, Johnny y Samuel y agradecer la participación de todas las personas que están conectadas el día de hoy. Finalmente, quiero agradecer, pues, en nombre del Círculo Minero, esta semana de ponencias que se están realizando para introducirnos al ciclo 2021-1. Bien, recordarles también que el día de hoy también tenemos la ponencia de investigación de operaciones que se estaría dando a las 5 de la tarde. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.